Pero ¿cómo están signos de aire querido, Géminis, Libra y Acuario? ¿Cómo están transitando este mes que está por comenzar? ¿Cómo lo pretenden recibir a este mes maravilloso en el que se abren todas las puertas? Es el mes de abril, es el mes en el que van a tener que trabajar un poco más la paciencia porque está todo en elementos que nada que ver con ustedes. Recién a final del mes hay algo que entra en un signo de aire, pero el mes va a estar transitando entre signo de fuego y signo de tierra. Y también los planetas del amor y el sexo que estaban tan cómodos en Acuario pasan a Pisces. Entonces la verdad es que los signos de aire tienen que aprovechar los primeros cinco días del mes de abril para amar, 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 amar y después, bueno, listo, creer en ese amor. Porque Venus entra al signo de Pisces. Entonces de Acuario a Pisces, esos cinco días que está todavía en Acuario, es como que ustedes dan toda primera al tema del amor. O sea, vamos, vamos, hablo, 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 defino, 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 defino. Y bueno, después me relajo y creo en eso que arme. Luego va a entrar Marte, el día 15, va a entrar Marte al signo de Pisces. O sea, que los primeros 15 días va a estar en Acuario. Entonces también hay cierta fuerza que aporta Marte en Acuario en todos los temas que tienen que ver un poco con el amor, pero también tienen mucho que ver con el recomponer su cabeza hacia una sola dirección y no estar como tan abiertos a varias oportunidades, sino como que direccionar la energía hacia una. Entonces eso también influencia un poco la parte afectiva porque es como que trata de ir por un solo lugar. Una vez que pasa a Pisces, hay ese solo lugar que ya lo habían capaz definido con Venus también, la juntada de Venus y Marte que salen de Acuario y van a Pisces, les permiten saber en qué creer verdaderamente cuando tienen que hacer algo con su corazón y entregarlo. Entonces desenchufar lo que es la cabeza y enchufar lo que sería el corazón y conectar con ese amor que por lo general les cuesta tanto conectar, ¿sí? Bien, vamos con Mercurio, regente del signo de Géminis, que recién el día 29 entra al signo de Géminis. Mientras tanto transita Aries y Tauro. El Sol también transita Aries y Tauro. ¿Qué quiere decir esto para líneas generales de los signos de aire? Que es un mes en el que van a tener mucha como sensación de combatir por algo que quieren alcanzar y también que obligatoriamente van a tener que tener como tranquilidad a la hora de decidir. O sea, parece como que tienen que competir y tienen que alcanzar un lugar y una vez que lo alcanzan y dicen, bueno, a ver, se lo mando a mi jefe, a ver si mi jefe me lo aprueba. Ese jefe se fue de viaje, no está, no se lo aprueba. Y ustedes sienten que dieron todo por eso y eso ahora no tiene buena devolución. Entonces puede haber como una cierta sensación de inconformismo en este mes para ustedes. Por eso es importante que traten de usar las mejores energías que tengan para este mes, que son varias energías, ¿sí? En principio que la luna llenísima va a estar en el signo de Libra y eso va a hacer que los signos de aire, sobre todo en Semana Santa, que es cuando va a estar la luna en Libra, tengan doble beneficio y magnificencia en todo lo que es la popularidad, la gente que los admira, la gente que los quiere. Entonces con eso que está a mitad del mes van a como sobrellevar el mes, ¿sí? De paso les cuento que en esa Semana Santa, como siempre, se trabaja con el tema de sanar, de limpiar y de armonizar el cuerpo de nosotros mismos. Y vamos a dar un súper taller con nuestra querida Eva Karina para que aprendan a hacerlo ustedes mismos. Bueno, sobre todo si sosigno de aire, que estás todo el tiempo con ese dolor de cabeza que si no sabes que estás ojeado o que si te duele por algo. Bueno, es como todas estas cositas de secretitos, de brujitas que antes te las curaba como una curandera. Bueno, ahora uno ya aprende a hacerlas con uno mismo y a sanarse y a armonizarse y a limpiarse y de esa manera puede vibrar mucho mejor. Así que eso es un tema que los signos de aire van a trabajar mucho en este mes de abril. Las puertas se abren y se abren con todo y entran energías como un poco desconocidas, ¿sí? Así que hay que estar óptimo, armónico y feliz para poder dejar entrar lo correcto, ¿sí? Vamos a ver cómo van a estar los signos en sus decanatos. Primero vamos al signo de Géminis. Géminis, primer decanato seguramente es tan común con las ganas de comprar alguna propiedad, de hacer algún reciclaje, pedir algún crédito para que funcione mejor algún negocio, algún trabajo y de esa manera darle como primera algo que tenga que ver básicamente con temas materiales. Así que está buenísimo. Aceptá la propuesta laboral, aceptá todo. Son los geminianos del mes de mayo, así que les va a ir muy, muy bien. Vamos con los del segundo decanato, que son los que cumplen hasta el 10 de junio, que, mirá qué lindas cartas de copas, que tienen que ver con un poquito más el amor, las relaciones afectivas, el darse cuenta que sí y que no con referencia al amor y el aceptar el compromiso real y verdadero. Tampoco que todo sea pasajero, que démosle un lugar a que algo sea real. Tercer decanato de Géminis está bastante afectado por Venus y Marte en Pisces y se va a sentir un poco incómodo a la hora de tomar decisiones claras con respecto al amor. Neptuno desde Pisces le está haciendo una cuadratura y le genera que ustedes estén como muy confundidos con las situaciones afectivas y esto se les pueda mezclar y se les pueda terminar confundiendo también con temas laborales, con temas de salud. Entonces como están incómodos con todo y eso hace que como que no les venga bien algo que les están ofreciendo. Bueno, yo veo que hay un amor que aparece y les ofrece mucho más, pero ustedes están un poco cerrados. Mi consejo es después de Semana Santa, permitite abrirte al amor, ¿sí? Primer decanato del signo de Libra, segundo y tercero. Primer decanato del signo de Libra, el trabajo en equipo es fundamental, sobre todo hasta el 20, porque el sol desde Aries genera una tensión y una oposición que obliga a que Libra tenga que trabajar en equipo. Hay un proyecto de viaje con pareja, así que les va a ir muy bien un proyecto de un viaje corto, va a estar muy bueno el mes de abril para esas pequeñas aventuras, ¿sí? Después para el segundo decanato vemos mucho éxito profesional, mucha seguridad, poder llegar a ocuparse de todo lo que tenga que ver con sus cuentas, con sus administraciones y de muy buena manera. Y el tercer decanato de Libra es el que más se va a destacar en todo lo que es estudios, devoción por el trabajo, sacarse buenas notas en los exámenes, es aprobar judicialmente algunos temas que estaban frenados, así que la verdad que Libra, que tiene esa gran luna llena, la va a pasar súper bien, sobre todo después del 16, que es cuando la luna transita su signo. Vamos con el primer decanato del signo de Acuario, segundo y tercero. Primer decanato del signo de Acuario, les vamos a pedir que por favor traten de sentir orgullo de lo que sienten y no se escapen de las relaciones que van conociendo, porque después lo que sucede es que terminan como desilusionándose de algo que ustedes mismos generan desilusión, porque siempre tienen la vara tan alta con referencia a lo que quieren que suceda, que después cuando eso no sucede se sienten como responsables, como que no, ay capaz que fui yo que lo cansé, lo agoté, no mi amor, esos vos que no querías, punto. Así que bueno, fíjate, si realmente estás entregado al amor, que eso te dé un compromiso verdadero y no que estés balanceando con ese tema, ¿sí? Segundo decanato de Acuario viene súper bien, va a poder como encaminar todo lo que es laboral con mucha seguridad, mucha alegría familiar, mucho esto de compartir con la familia que en verdad los aman, así que de verdad un mes de abril maravilloso para ustedes. Tercer decanato del signo de Acuario son los que más se tienen que cuidar con respecto a lo que sería el trabajo, digamos la salud, cuidar la quinta, ¿no? Toda, desde ustedes que tienen que estar bien de salud para poder tener fuerza, para, digamos, llevar adelante todos los temas y también para el tema de la salud sobre todo, ¿sí? Bien, vamos a ver con las lunas, cómo acompañamos. El día 5 la luna en Géminis hace que puedan establecer buen contacto y buen diálogo con el otro, que puedan, 5 y 6, ¿sí? Que puedan abrir y habilitar la puerta de una relación verdadera, así que me gusta mucho. El 14 entra la luna al signo de Libra, el 16 se ubica en posición llena, así que van a estar muy magnéticos y muy populares los, este, los, ¿cómo se llama? Los Librianos en especial y también Acuario y Géminis. El 23 la luna en Acuario les da la posibilidad de destacarse dentro de lo que sería un grupo social al que pertenecen, acá tengo mi súper machetito, ¿ven? Al que pertenecen para como habilitarles esa suerte positiva para que llegue la última semana del mes ya con la habilitación de que Mercurio, el 29, entra a Géminis y se le dan todos los temas materiales, o sea que empiezan a fluir mucho mejor a partir del 23 de abril. Vamos con la carta del tarot oral terapéutico para Géminis. A Géminis le vamos a dar esta que habla de paciencia, tenacidad y fortaleza, se llama la solidez y tiene que ver con hacer sólidos los proyectos y los planes que vienen ya desde meses anteriores. Paciencia para el primer decanato, ¿sí? Mucha paciencia. La paciencia es una virtud y tiene que ver con el saber esperar. Tenacidad es seguir tenaz ante lo que querés y que no te importa si no sale como vos querés porque vos vas a seguir. Y fortaleza para el tercer decanato, tenacidad es para el segundo decanato, fortaleza para el tercer decanato para que puedan adquirir esa solidez, puedan dominar cualquier tipo de situación, cualquier tipo de fiera interior demasiado fuerte, de fieras externas como de situaciones externas difíciles, luchar con el ego de las personas. Así que vamos que se puede, ¿sí? Vamos con el signo de Libra, que le vamos a dar soledad, encuentro y silencio. Soledad tiene que ver con encontrar, viene de la palabra sol también, entonces es como encontrate con vos, encontrate con tu sol interior. La soledad es me encuentro conmigo y soy feliz conmigo. No es estoy solo, pobre, triste, abandonado. Estoy solo y feliz conmigo, con felicidad interior, con un mundo interior rico en vida, porque la persona que no puede estar sola no es una persona capaz, no es una persona normal. Es normal que el ser humano pueda estar solo y en especial si Libra puede, el primer decanato puede tener esos momentos de soledad interior, les va a dar mucha riqueza y mucha sabiduría para su futuro. Vamos con el encuentro para el segundo, el segundo decanato, que no tiene que ver con el encuentro con otras personas, sino con el encuentro con esas respuestas interiores que te estaban molestando y que vos las termines encontrando y que termines viendo hacia qué lado podés ir con eso, ¿sí? Y por último, el silencio, cosa que le cuesta bastante a Libra el tema de silencio, no hablar, dejar que el silencio invada y que en el silencio podés escuchar la verdad, porque si no estás lleno de gente que te habla, y como dice Charly García, no se puede ser feliz con tanta gente hablándole a tu corazón, Libra. Tercer decanato, ¿sí? Vamos con Acuario, que le vamos a dar esta carta maravillosa de la Tierra, donde van a tener la totalidad, los del primer decanato. ¿Qué quiere decir la totalidad? Que van a poder hacer todo lo que quieren en abril. Así que me encanta. Viajes, ese viaje pendiente, eso que no pudieron hacer, segundo decanato lo va a hacer y de muy buena manera. Tercer decanato, ¡ay, chicos! Tercer decanato, conocimiento. Conocimiento que tiene que ver con conocer todas las situaciones que están como apareciendo en tu vida y que vos no sabés si realmente vale la pena dejarlas entrar. Entonces, el conocer esas situaciones está bueno porque vos vas a poder saber elegir con qué situación quedarte. Desde ese lugar, cada signo funciona de la mejor manera. Géminis, Libra y Acuario. Abril 2022.